Julia Skripal ha sido dada de alta del hospital y ya se encuentra en un lugar seguro. Así lo cuenta la cadena pública británica BBC, que asegura que la hija del exespía ruso, Serguéi Skripal, recibió el alta el lunes, después de que fuera envenenada junto a su padre el pasado 4 de marzo en Salisbury. La hija del antiguo agente ruso había comunicado la semana pasada a través de la policía metropolitana de Londres que su estado de salud había mejorado y que cobraba fuerza cada día. Y es que los Skripal fueron atacados el pasado marzo con un agente nervioso de tipo militar y de fabricación rusa identificado como Novichok, lo que llevó al gobierno británico a tomar represalias contra Moscú con la expulsión de 23 diplomáticos rusos. Tras el ataque, el gobierno británico señaló además que Rusia era responsable del envenenamiento tras identificar la sustancia utilizada como un agente nervioso, unas acusaciones que Rusia continúa negando.